¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Contra viento Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue el Creador Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue el Creador Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga, boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay, despierta humanidad Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay, despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón En tu corazón Igual esuck En tu corazón Agrega C 這個 muy buenos días tenga usted querido amigo o amiga que ya no está sintonizando esta mañana a través de la radio de las buenas noticias la radio que da vida gracias por estar con nosotros esta mañana y está conmigo aquí Anita hola muy buenos días bien gracias a Dios sea agradecida por esta nueva mañana por esta nueva oportunidad y a la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros te ves feliz y bendecida también muy bendecida gracias a Dios gracias a Dios porque la bendición que se note que se note que se note que se note hola pastor muy buenos días también al igual que Anita agradecida con Dios porque Él es bueno porque su misericordia es nueva cada mañana Él tiene cuidado de nosotros y porque nos ama con amor eterno así es wow me impresiona me impresiona aquí Hannah Montana porque ahora viene otra vez y así la vaquerita muy norteña así como que ya no le falta el pañuelo aquí para ¿saben qué eran las pulcas? canciones podacas que se cantaban en el norte de México se tocaban porque más que cantar se tocar y era para los famosos bailes allá del norte los bailes es que se dan bueno vuelvo a la ilacha pero para así que bien ustedes ya listo con sus botas ya hasta las botas hasta las botas no me faltan las botas las botas humedecidas no es siempre otra cosa sí 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 híjole no se les escapan claro sí no 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 es que les conté una anécdota ayer uno de mis pacientes un niñito de unos 12 años 13 años y tenía una consulta después de ver dos tres pacientes este llegó el momento en que ya tenía que despedir y estaba viendo este mi libro y dice ya sé cuando lo veo a usted digo yo ya lo he visto en otra parte me dije no exageres ¿dónde me has visto? sí dice en 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 internet dice ¿dónde me has visto en internet? y le digo y su mamá le dice no vayas a decir no vayas a decir ah le dije no ahora me dices no ahora me dices no pero no no ahora me dices si no te invito la próxima vez y si no no sí le digo y dice es que usted se parece a uno que sale de la televisión en internet pues este el que el de los el de los ¿cómo se llama? el de los autos de esos Tesla y le dije sí alguna vez ya me habían dicho perdón pero no me molesta no me molesta a él es el que le va a molestar él tiene todo el dinero al mundo en eso me había de parecer Dios pero le digo siempre hay algo siempre hay algo que Dios nos da para alegrarnos cada mañana así que gracias a Dios por la vida de aquí de Jana Montana por la vida de Anita y bueno pues este vamos a encomendarnos a Dios Anita en el nombre de Jesús para que Dios dé revelación mi sabiduría y entendimiento de lo alto para compartir este mensaje Amado Señor te damos gracias por permitirnos estar una vez más aquí Padre por este nuevo día por tu favor por tus misericordias que nos reunabas cada mañana en esta mañana venimos delante de tu presencia con hambre y sed de ti con hambre y sed de tu santo espíritu mi Dios te pedimos primeramente perdón porque hemos fallado porque hemos pecado delante de tu presencia perdónanos límpianos de toda maldad queremos venir con un corazón limpio delante de ti Padre bendito en esta mañana bendito Espíritu Santo invocamos tu presencia pidiendo que seas tú en medio de esta hora en la radio Padre bendito que seas tú preparando los corazones de las personas que nos están escuchando nos van a escuchar más tarde mi Dios sé tú revelándonos la palabra que tienes para nosotros el día de hoy abre nuestro entendimiento para que la podamos comprender y danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento Padre bendito en el nombre precioso de Cristo Jesús yo te pido también por la vida de nuestros amigos que nos están escuchando te pido por cada una de las situaciones difíciles por las cuales ellos se están atravesando mi Dios sé tú supliendo cada una de ellas de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y a ti damos gloria y honra por los siglos de los siglos amén amén nuestro teléfono ojana teléfono en cabina para llamadas o mensajes de whatsapp es el 4436 5466-54-66-66-32 lo repito 4436-54-66-32 llámenos así es vamos a San Mateo el capítulo 6 versículo 33 muy conocido de todos nosotros a lo mejor usted está saludable de memoria me da muchísimo gusto fíjate que cada vez las personas que nos escuchan que asisten a Fuente de Vida salen más versículos oye y eso es maravilloso porque la palabra de Dios es una semilla y bien potente ¿no? nos decía nuestro ¿cómo se llamó? reinvestra él decía y tenía y tiene razón ¿sí? la potente palabra de Dios es una semilla bien potente que puede crecer de acuerdo si nosotros le damos la oportunidad pero ya una vez sembrada casi siempre empieza a nacer a crecer y a florecer y a dar frutos entonces a veces somos desesperados porque queremos que pim pum papas y ya ¿no? o sea esto es instantáneo no es cierto no es instantáneo se siembra nace crece florece y da frutos ese es el camino se necesita paciencia se necesita paciencia tiempo tiempo esperanza cuidado confianza para tener un resultado positivo bueno pues si usted ya empieza a conocer la palabra de Dios denle gracias a Dios por ello porque no todo el mundo tiene el gusto por la palabra si yo no soy muy de comer cucarachas del mar entonces hay gente que si le gusta ¿no? y está más emocionado por ir a comer cucarachas están muy ricas están muy ricas soy alérgica dices alérgica para eso no te gusta yo no soy alérgico pero no no es es así como cosa ¿no? pero pero este a algunos les gusta ¿sí? y y hay gente que poco a poco le va agarrando el gusto a alguna cosa ya sean alimentos o otras cosas y los vas agarrando el gusto en el ejercicio en el ejercicio exacto en el ejercicio físico en la disciplina fíjate que esto también produce deleite porque en la disciplina al final se convierte en deleite ¿sí? y esto también te produce gusto deleite como vamos nosotros decimos el dar ¿sí? entonces dices a mí no me gusta dar y es normal que no te guste porque todos somos egoístas ¿sí? no nacimos generosos se aprende la generosidad se aprende el amar se aprende a perdonar no somos así nacimos con la tendencia digo yo pecadora ¿sí? esa es la genética genética que nos heredaron nuestros primeros padres que cambió ¿cuándo? cuando recibimos a Jesucristo cambió nuestra genética eso algún día hablaremos el problema es que digo la situación esta que queremos dejar claro es que hay gente que va tomándole gusto a la palabra de Dios así como nosotros estamos aquí ¿por qué? porque nos gusta la palabra de Dios porque además hemos entendido lo que dice la gran comisión y no es una gran sugerencia es un mandamiento es un mandato de Dios y los mandatos de Dios se cumplen se obedecen se obedecen ¿qué dice ahí el 33? mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas versículo siguiente así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal fíjate que yo yo leía el versículo 34 todo está bonito esto 33 34 pero la última oración después del punto este y seguido ¿qué dice? basta cada día su propio mal yo leía lo bueno pero basta a cada día su propio mal ¿qué nos está diciendo? que todos los días vamos a tener problemas eso lo siento querido amigo o amiga si está usted vivo o viva usted tiene problemas y a veces son fuertes a veces no tanto pero el que tiene problemas tiene problemas ¿sí? sí y más si los vamos acumulando ¿sí? aquí el problema en vivo en las situaciones que tenemos que deshacernos ¿sí? igual que le hace el pato cuando sale del lago donde está nadando se sacude y ya y es que nosotros muchas veces nos cargamos de problemas y nos vamos cargando y entre más nos vamos cargando pues más vamos acumulando y nos vamos cansando y luego es difícil salir sí porque llevamos muchos problemas en nuestro saco muchas veces por querer salir de un problema nos metemos en más eso es cierto para tapar un hoyo les tapamos dos y ahora ¿cómo le hago? ya son dos y así se va multiplicando sí va creciendo ahora hay una una forma de 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 bíblica para salir de todas estas situaciones y yo creo que todos ya lo están entendiendo a dónde vamos ¿cuál es la primera? bueno una de las formas de salir no se nos no parece que es la primera pero puede ser diferente ¿buscar a Dios? la primera es buscar a Dios y y le voy a decir una cosa lo primero lo primero es darnos cuenta de que tenemos problemas reconocer reconocer que hemos llegado al fondo de la situación porque ya no podemos salir porque nos está hundiendo más y más y más y más y muchas veces porque nos hemos comido donde dice los problemas solitos sí o sea es que alguien se siente mal en el estómago está todo inflamado y le echa atrás y otro remédio para curarse y se dice ya 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 el ratito tiene que traer un lacito porque sí porque con una piedra para meterlo así porque está a burbuja ¿no? entonces ese es el problema nos comemos uno y otro y otro y otro y nosotros pensamos que iba a ser solución callarnos nada más y al contrario no esos problemas crecieron más si ya no sobrepasaron y ahora ya no los podemos a lo mejor eran pequeños se podían haber tapado o este o eliminado o quitado de principio pero ahora ya no es más vamos a ponernos en la práctica se enoja usted en la casa con el marido con la marida y este y no se empieza con aplicando la ley del hielo y el otro la pierna cruzada y el otro el dolor de cabeza y ahí está y el otro el portazo y no no hay solución esas no son soluciones si se trata ahí se trata de echar debajo de la alfombra la basura eso no soluciona nada sigue estando ahí la basura ahí está la basura y al rato va a oler mal pues ahí la tienes y el esposo y la esposa siguen enojados ya llevan 24 horas que dice al respecto la biblia que no te doy más no se ponga el sol sobre vuestro enojo si como dice Efesios 4.26 no se ponga el sol sobre vuestro enojo si ni deis lugar al diablo porque porque eso es darle lugar al diablo no la tienes por ahí ahí daos pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo ok entonces está bien ya van 24 horas ya dejaste ya dejaste se pusiera el sol el día siguiente al otro día y al otro día y después de un mes ya se quieren divorciar y ¿por qué se quieren divorciar? pues no sé pero estamos peleados fíjate ya ni siquiera saben por qué se enojaron y muchas veces dicen ya no hay solución ya no hay solución cuando la solución era la servilleta ¿sí? pásame una servilleta alguno se la pasó y el otro fue enojado ¿sí? o porque no le trajo las tortillas le le dijeron marido cuando pasas por ahí por la tortillata le traes un kilo de tortillas claro a aquel señor se le olvidaron las tortillas como no está acostumbrado a llevar pero ahora que se las encargaron ya ves uno te pide ya saben ustedes cómo eso no puede pedir nada y esa situación va creando problemas entonces punto número uno para empezar hay que darse cuenta reconocer la situación en la cual estamos reconocer que cada día ¿sí? cada día trae su propio mal ¿sí? reconocer que que si hay problemas porque si uno dice no en mi caso no tenemos problemas ustedes dicen eso pero es porque ustedes se han de la pelea de allí pero en mi casa todo está bien todo está bien es el peor como sea un contexto para estar para seguir la vida es como el alcohólico aunque lo quieran ayudar mientras él no reconozca que tiene el problema y que necesita ayuda no se va a poder de hecho ese es el plan de los ¿cómo se llama? de los AA que dicen reconozca lo primero que tienes que hacer es reconocer dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán y basta a cada día su propio mal sí ahora ¿qué dice Jeremías 33.3? que ya se lo sabe todo el mundo de memoria también no vamos a no estar inventando el hilo negro clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¿qué nos quiere decir Dios a nosotros con este versículo? porque muchas veces este versículo lo usamos nosotros para pedirle a Dios porque ah es que Dios nos dijo clama a mí sí para pedirle no pero más al fondo ¿qué quiere Dios decirnos a nosotros? ¿sí? para respondernos Él ¿qué es lo que quiere que hagamos? clama orar buscarlo buscarle entonces esto es tan importante que entendamos que lo que Dios está pidiendo Dios nos está pidiendo que este que nada más con lo que nos demos cuenta que para Él puede respondernos ¿sí? nosotros tenemos que orar y obvio como el que esté el que tiene el problema también tiene la solución si están enojados ¿qué hay que hacer? pedir disculpas y reconciliarse perdonar nadie aprendió a perdonar sin haber recibido una ofensa y nadie nace sabiendo perdonar o sea se necesita aprender ¿sí? como a ser generoso se necesita aprendizaje también eso San Pablo dice en Filipenses 4 10 por allá si no mal no recuerdo dice he aprendido ¿sí? dame saber ese es el 10 el 10 dice en gran manera me goce en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estáis solicitos pero os faltaba oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación esto es importantísimo aprender a estar contento aprender a perdonar aprender dice todo lo importante aprender a dar aprender a recibir también por eso está diciendo aprendan clama bien porque yo si te voy a dar pero pero tienes que aprender casi siempre clamamos a Dios cuando tenemos problemas casi siempre a veces que somos así que nos entra el agradecimiento no hay necesidad que me des señor yo estoy aquí agradecido contigo como les decía el día de ayer orando diciéndole gracias señor dios de los cielos rey del universo que hiciste todo este las estrellas los cielos todo y porque me has permitido vivir este momento llegar a este momento es un maravilloso momento no le estoy pidiendo nada solamente le estoy agradeciendo estoy agradecido porque porque me ha permitido vivir y cuando usted se levanta con esa actitud si que pasa el señor te bendice cambias cambias tu actitud cambia tu cara cambia tu ser tus tu forma de actuar también tus células se rejuvenecen y usted se siente feliz porque ya está aprendiendo contentamiento si y porque no necesariamente tiene uno que ahora yo también me siento feliz y me dan pero si no me dan también si y eso es importante aprendamos a ser generosos a dar y a recibir y dijo San Pablo aprenda a estar contento en que en que momento en todo el tiempo dice ahí no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación no no lo digo porque tenga escasez o sea no 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 les están diciendo que ya aprendí no no porque tengo porque me hace falta no me ha aprendido a estar contento en las buenas y en las malas y en las no tan buenas digo que entonces cuando nosotros este cuando usted se casó usted le dijeron la recomendación esa juras y perjuras no que vas a estar con él en las buenas y en las malas y la salud y la enfermedad dice no pastor no 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 me comprometa tanto nada más en las buenas no pues entonces no pero ¿qué decimos? sí sí acepto sí acepto sí ¿por qué? sí así es ¿cómo se llama? el acta esa que hizo Melchero Campo ¿no? sí Melchero Campo el que hizo esa acta del matrimonio civil muy interesante que obviamente está basada en la Biblia sí así que no hay mucho problema entonces decía yo lo primero que tenemos que aprender es a perdonar es a aclamar a Dios y decirle Señor pues sí siento me equivoqué estoy soy en el error estoy en el pozo pues más bien sí ayúdame a perdonar porque yo en mis propias fuerzas no puedo yo recuerdo que esa era una de mis oraciones cuando yo conocí al Señor porque yo no quería perdonar ah mira que mala la jana la jana la jana bonita la jana la vaquerita no 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 se me paró no no si no no nos nace es que me decía a mí no me nace perdonar pastor y yo le decía tranquila tranquila perdona perdona porque este Señor me dice eso si yo no quiero pero sí con Dios es posible si Él nos ayuda porque nuestras propias fuerzas ni queremos ni nunca y siempre vamos a decir que no lo sentimos pero es algo que nunca vamos a sentir porque estás lastimado es que dice hay el dicho no a mí no me nace y el otro no es por nacidas no es por nacidas yo no siento no siento perdonar pastor no sé quién está diciendo pero no siento si usted supiera todo lo que me hizo no pues no o no se merece que lo perdone o no merece mi perdón wow hay a Dios que te perdone si yo no te puedo perdonar creo que es una canción de la base así que te perdone Dios porque yo no puedo bueno es cierto es cierto entonces creo que tenemos que hacer mire ya no le eche más tierra al problema la primera vez ya párese ahí y pídale como le acabo de decir como le acabo de decir dame entendimiento Señor para perdonar dame el poder la autoridad para tomar decisión la decisión porque es una decisión ¿eh? sí usted decide perdonar o no o decide no perdonar es una decisión entonces es bien personal tú lo primero reconozca que está en el fondo de la botella en el fondo del problema en el fondo de la situación y perdonar o sea ahí empieza y clame a Dios por eso dice clama a mí y yo te responderé o sea que no huya del problema porque luego queremos taparlo o huir del problema y pensamos que ya se soluciona que va a desaparecer el problema por el hecho de nosotros ignorarlo o hacer como que no está si pues hagamos los ojos si como la vez luz exacto si que mete la cabeza en la arena y deja a todos los demás afuera oye es que no me ven ya si no me ven no van a conocer no van a conocer como no te van a conocer si tremendas estas patotas que tiene la vez ok ok entonces que dice este Proverbios 17 14 son rápido porque tenemos que llegar a ver si alcanzamos a llegar al final 17 14 el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas deja pues la contienda antes que se enrede ya deje el problema es ese antes de que mire si usted se mete en un problema va a abrirle a la compuerta de las aguas y eso se va se va a tirar y va a hacer peor la cosa entonces ya cierre tranquilo si ni ande contando su problema porque muchas veces la gente anda contando los problemas aquí y allá y en la iglesia cristiana se da mucho que que este que dicen te voy a contar pero no por pero no lo cuentas otra vez no ni que el paso se va a contar y te lo estoy contando nada más para que ores por esta persona para que oremos por esta persona y puedes orar por mi porque y y y a uno y a otra y a otra y a otra le dicen al rato toda la iglesia ya supiste que el esposo le dio una cachetadota y por eso trae un ojo morado si ya supe todo el mundo sabe menos el pastor entonces bueno este el caso es que que tenemos que hacer ya no ponerle más tierra ya no le ponga más tierra espere que Dios tome control de la situación si clama a mi y yo te responderé y y ahí en el 620 de segunda de crónicas creo que es segundo del libro de las crónicas dice Salomón cuando está en la dedicación del templo se acuerdan que tus ojos estén abiertos si sobre esta casa de día y de noche sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará ahí que oigas la oración que con que tu siervo ora en este lugar mire yo creo que eso debe estar en cada hogar si que ha conocido o que ha reconocido a Cristo como su autoridad o sea que son cristianos pues que es una familia cristo céntrica debe estar segundo de crónicas 620 que dice Alemón otra vez que tus ojos estén abiertos sobre esta casa sobre esta casa que tus ojos aquí señor que nadie se vaya por otro lado si de día y de noche sobre el lugar sobre el lugar en el cual me dijiste mi nombre estará allí que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar o sea que tú de aquí escuches la oración si porque tus ojos están aquí viéndonos de día y de noche y que estés aquí para respondernos ahora que estaba haciendo Salomón dedicando el templo donde es donde nosotros cuando tenemos problemas debemos estar en la iglesia claro y por qué no vamos a la iglesia si ya se siente en fitipal dice si me voy a Gaudi si y no intentes pensar que el audio era el no aquí aquí para que sepan nuestros amigos este internacionales si que es el audio un mercado un mercadillo dicen en este la pulga la pulga en el Monterrey no o en este pero estaba en España un mercadillo vamos al mercadillo si y es es eso o en o en en Estados Unidos una venta de 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 pero 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 aquí como se juntaron todos los guadachos de los guadachos concentrados en un mercado muy grande que venden de todo de todo de caliente y frío pero vamos a una pausa y regresamos no me cambie esto es tiempo de despertar volvemos el despertar es aquí y ahora es listo el despertar continuamos al meditar Dios me en las cosas que me has dado mi corazón se inflama y ahí no tu emoción pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo el agradecimiento de mi alma para ti cambiaste tú mi vida me diste la esperanza y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años has sido cual la fuente de mi felicidad agradecimiento hay en mi corazón canto de alegría el emo con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor cambiaste tú mi vida me diste la esperanza y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime el despertar el despertar es aquí y ahora continuamos 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 queridos amigos gracias por estar en contacto con nosotros la radio que da vida por internet la radio que da vida la radio de las buenas noticias las buenas noticias y si hay buenas noticias Dios es bueno es la primera y más grande noticia que Dios es maravillosamente bueno Dios les bendiga queridos amigos gracias por acompañarnos en esta mañana tenemos un pequeño problemita técnico es este es cuestión de un de que no es amigo pues pero dicen que está saliendo un poquito distorsionada distorsionada la voz es que así andamos ahora distorsionados andamos distorsionados yo creo no es que se vino para bailar yo creo que será por eso es por eso yo creo por las botas yo creo que sí pisamos algún cable y este pero ya pronto tenemos la solución ya sabemos donde está el problema vamos a a buscar la solución pronto yo creo que hoy mismo este gracias a Dios por sus vidas y tenemos saludos claro que sí saludamos con mucho gusto a Margarita Flores Martita López Mayra Medina y a la familia Cázares Guadalupe Espinosa Blanca Ayala y Juan José Guzmán Héctor Hernández Beto Valladares Patricia Maldonado y a su familia a Víctor Segura a Mercedes Guape Rosary Delgado Lilia García Héctor López Mendoza Yolanda Negrete Ramiro García y Dalia Medina que está en Indiana Yolanda Sánchez Juan Carlos González Talina Hernández también a las personas que nos estuvieron acompañando ayer a Irma Espino Abraham González Delia Cervantes Celia Orozco Elia Tzama Calderón Yermina Sánchez Jerónimo y Manuel que nos escuchan en San José Coapa Don Código Pérez y su esposa Rosalba Barrera a toda la familia Urrutian que son muchos A Tenea Aguirre y a Alfred y a Carmelita Aguirre y a su esposo Don Roberto Domínguez ¿Quién más? ¿Quién más te haces por ahí? Saludamos y felicitamos con mucho gusto a Malilia Osornio porque está cumpliendo años Felicidades Muchas felicidades Dios bendiga a tu vida Hoy vamos a celebrar ahí A todos los equipos van de todo el equipo Sí, sí Y también a su hija América que la manda a saludar y a sus nietos Mateo y Valeria Y saludamos también a Claudia Contreras a Ariana Diana Pedro Ramírez David Mendoza Jonathan Castro Marta Patricia Salim Fidel Botello Paulina Vivian Caro Torres Dani Gaspartinajero a Eli García a Miguel Ángel Martínez que nos escucha en Tampico Román Martínez Julieta Ramírez a Sandra Zúñiga y a Héctor Ibarra a Mati Hernández a Virginia Vásquez a José Francisco Méndez a César León y a su esposa Lucía Aguilar a Santiago León y a su esposa Andrea Trejo y también saludamos a Ceferino Espinosa Guerra que están ya en recuperación de su operación y felicitamos a su esposa Isa que ayer estuvo cumpliendo años Felicidades Dios es bueno Dios es bueno ya con el cumplir días es bueno pero cumplir años es mucho mejor y eso merece un pastel es un pastel un pastel un pastel saludos a Ivonne para Rodríguez gracias a Dios por tu vida muy peque este para Daisy y sus sobrinos también felicidades bendiciones saludos a Ivonne y saludos a Ivonne también es numerosa saludos a Ivonne a Berta López no sé si estoy repitiendo algunos Margarita Flores creo que sí ya gracias Dios les bendice y estamos tratando de entender por qué no podemos salir del pozo de los problemas o cómo salir más bien porque le voy a decir que no es tan malo tener problemas si no tuviésemos problemas nunca hubiéramos conocido a Jesús fíjese le voy a decir una cosa alguien dice que el fracaso es la escalera del éxito los fracasos uno va un fracaso un fracaso sobre la vida pero son la escalera para subir si yo no hubiera tenido contratiempos a lo mejor no hubiera salido igual todos tenemos retos que a veces se vuelven fracasos o problemas o obstáculos que aparentemente son insalvables es decir que no se pueden brincar pero si no se puede brincar hay que rodearnos hay que buscar hay que buscar cómo hay que buscar la solución como decíamos porque no no podemos quedarnos ahí ay se murió mi abuelita pues qué la abuela ya se murió la vida sigue igual no si es cierto o sea no pero es que era mi mamá pastor pues sí pues yo lo siento mucho te acompaño en tu dolor pero ya levántate es que se murió ¿cuánto hace que se murió? yo pensé que unas dos semanas un mes ¿no? cuando mucho no hace como tres años no hace como tres años si hace tres años y tú andas así de negro de este si entonces nada nada que ver pero no eres tú pero ¿cierto o no? cierto entonces además yo creo que la vida sería muy aburrida si todo fuera muy bonito todo color de rosa nos enfadaría también sí y que cada uno de los problemas o las situaciones difíciles por las cuales nos atravesamos o nos enfrentamos a día a día es una oportunidad para ver un milagro de Dios en nuestras vidas así es y lo que decíamos fíjate ahorita lo que decíamos o lo que dice más bien allí Segunda de Crónica 620 que tus ojos estén abiertos en este lugar sobre esta casa ¿saben cuál es? el primer punto es reconozca el problema el segundo congreguese urgente y constantemente y recuerden lo que decíamos no sé qué día y no tenemos el cristiano tiene reversa reversa porque ¿cómo quiero usar la reversa al vivo? y yo mismo lo confieso ha llegado un momento en que ya quiero no tiene reversa esto o parguen por lo menos ¿por qué? porque este nomás tiene todo tribe vámonos y dele y dele y para adelante y para adelante si le meten la reversa yo no sabía esto que si por accidente le meten la reversa ¿qué pasa? roinas la caja de velocidades yo no sabía eso yo dije bueno pues un errorcito ay perdón yo pensé que era para más rápido la R no 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 descompose el carro entonces el cristiano no tiene reversa congreguese urgente no 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 las características de nuestra congregación para salir y superar los problemas ¿sí? es congregarse urgente y constantemente ¿sí? ¿no se vive? no urgente y constantemente ¿sí? y hasta que Cristo venga ¿sí? o usted se vaya ¿sí? o nos lleve ¿sí? pero pero no hay de que ya me resolví el problema ya ahí nos vemos y es lo que muchas veces se hace ¿no? ah ya Dios me dio me dio la solución a mi problema pues ya ya no es necesario que yo vuelva a ir ya no tengo necesidad y al rato Cristo dijo sí joven no vuelvas allá no voy a hacer que te sea algo peor dicen en el rato sí muchas veces apenas apenas comienzas a ver la bendición o o la solución y ya te vas ¿y cómo crees que vas a regresar? sí es cierto espere su redentor dice joven yo sé que mi redentor vive 1925 yo sé que mi redentor vive yo también sé pero espere espere y no hay que esperar en la congregación sí sí porque es más fácil esperar en la congregación que esperar en su casa porque usted solito se va a desanimar no y empiezas a tener pensamientos malos sí conversación con el enemigo muchas veces exacto y con un vez más y que los problemas estando uno solo ahí empieza a ver los problemas y le empieza a dar vueltas y vueltas y cada vez el problema lo vemos más grande y en vez de ver la salida del problema el problema nos supera a nosotros porque nosotros nos vamos achicando y el problema lo vamos haciendo más grande sí y aparte en la congregación pastor pues te encuentras con la familia de la fe y no falta que alguien te vea a lo mejor triste y te dice oro por ti y en ese momento o un abrazo que te dé es muy reconfortante cuando una persona se siente mal lo digo por experiencia a veces un simple abrazo que la gente lo ve simple pero no es simple una sonrisa un saludo sí un saludo con la palabra que nos da el señor es lo más importante esa palabra que hace que nuestra fe aumente pero también muchas veces nos da la respuesta a nuestra situación o nos da las las instrucciones de lo que debemos de hacer para salir de este problema sí cierto mira dice yo sé que mi redentor vive o sea lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos un redentor sí y el redentor ya hemos platicado aquí es aquel que te saca del del hoyo que te quita la cadena esa del pesco eso que traían los pobres negritos que traían desde el África de la escravitud entonces alguien pagaba no pues liberalo yo te pago él es el redentor sí y y nuestro redentor el que nos puede sacar del hoyo se llama Jesucristo en el Salmo 40 sí es el versículo 1 dice que hay que hay que esperar pacientemente 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 esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor oyó mi clamor y luego y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodos en agosto puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos ese es Cristo con cada uno de nosotros eso es lo que ha hecho por eso por eso Job está pasando las de Caín está pasando las magues y y lo que alcanza a decir en todas sus desesperaciones pero yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo sí al fin él me va a levantar de aquí del polvo sí donde soy sí así que congreguese urgentemente sí y constantemente y constantemente sí ya le dije que el cristiano no tiene regresa para que no le ande buscando y no vaya a tromar su caja cuando venga a su iglesia ¿sabe qué tiene que hacer? siéntese y espere que el Señor haga el milagro dice Salmo 55 22 echa sobre el Señor tus cargas porque Él te sustentará porque no dejará para siempre caído al justo siéntese ahí mira el el comentario que nos hacía la pastora ayer no sé si se dieron cuenta de un testimonio que le contaron el domingo yo no me daba cuenta así yo saludaba a este señor a este varón muy bien y y él pues yo no sabía lo que tenía la verdad no sabía el dolor que tenía el problema que tenía desahuciado por un problema hepático ya le dijeron que si lo pensionaban o algo así y dijo no pues de todos ya voy a morir pero le oyó la voz de Dios a través de la radio y se fue un día a la iglesia y llegó pero no podía ni a ni caminar entonces se sentó en en el hall de la iglesia o sea ni siquiera pasó adentro de la iglesia no se sentó ahí en el hall a la entrada y tenemos unas banquitas ahí y ahí se quedaba y ahora nos dijeron ayer que qué qué hacía se quedaba ahí acostado el dolor era muy fuerte pero qué pasaba oía la palabra la palabra oía las alabanzas la oración y él ahí y no faltaba ni el jueves ni el domingo y hasta que un día el señor yo creo que nos va a contar este testimonio este domingo porque a mí me prometió que se va a animar y que no no se anima mucho porque dices que no sé hablar en el público me da miedo pero yo creo que el dios le va a dar sabiduría y fuerzas para pararse delante de todos y repetir lo que le dijo a la pastora o lo que nos dijo a nosotros como dios lo sanó y ahora está sano completamente con estudios de laboratorio no no tiene ningún problema de lo que tenía sí gloria a dios me imagino los médicos cómo se quedaron sorprendidos sí no imagínate su familia sí imagínate su familia y él ya sentirse desahuciado el estar esperando a lo mejor la muerte y tener esos dolores tan fuertes y de repente sin poder trabajar y ahora ya está reinstalado en su trabajo en el estado sí o sea trabaja para el gobierno del estado o sea bien ya y dice y pastor y acabo de venir de firmar las escrituras de mi casa wow nada es imposible para dios nada es imposible para dios y digo hay cuantos andamos tirando porque nos machucamos una uña en realidad los chiquitos sí y ya todo un grupo y dice mira 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 y enseñándole su dedo nomás el este sí es lo que se da de que no no quiere hacer la batiza muchas veces y lo digo por mí muchas veces nos sentimos mal a lo mejor es migraña o lo que tú quieras si no vamos a la iglesia porque nos sentimos mal y es al contrario cuando nos sentimos mal es cuando más tenemos que estar ahí porque es ahí donde vamos a ser sanados es lo que decían ustedes el día que yo no vine aquí al taller del maestro ¿no? sí porque cuando más mal estamos es cuando más mal más necesitamos de dios sí más necesitamos estar en la congregación bueno yo parecía pareciera que todos están muy bien pero no es cierto este mensaje debe hacernos pensar de que si todavía tenemos uno que otro problema u obstáculo el domingo tenemos que estar en la iglesia por cierto pasado mañana tenemos servicios los esperamos en Fuente de Vida Morelia no se pierda de verdad tenemos enseñanza a las 10 de la mañana es de mucha edificación para crecimiento espiritual de nosotros con mucho conocimiento y también tenemos nuestra reunión en general a las 12 del mediodía ahí lo esperamos Fuente de Vida Morelia de verdad no se va a arrepentir si usted está de vacaciones aquí en la ciudad de Morelia aproveche vénganos a visitar si usted no tiene iglesia donde congregarse venga venga tenemos este nuestro iglesia es privilegiada porque tenemos la presencia de dios palpable así es sí yo creo que algo algo está dios haciendo ¿no? y decir tramando pues sí es un tramo lo que va a pasar en los próximos días porque esto va de más en más en aumento y la presencia de dios cada vez se siente más y más y cada vez que usted me pregunta aquí y decimos no la presencia de dios estuvo muy y más y más que la otra vez pero cada vez es más y más y de verdad dios nos deja de sorprendernos y nos tenemos palabras para explicarlo como y no nada más adentro en el lugar donde nos congregamos lo que pasó con la señora que iba al pastel ah sí también algo que el señor está haciendo como dice Anita cada día más y más no tenemos palabras a lo mejor decimos ayer estuvo maravilloso y el domingo decimos no estuvo mejor que el jueves pero el señor así es fíjate que dios lo está haciendo algo por lo que se está orando es para que la presencia de dios no se quede nada más ahí dentro de la iglesia sino que toda la gente que pasa por fuera el espíritu santo la trae y que el que iba se lleve esa unción sí porque la unción ya en tu trabajo en tu casa es la presencia de dios y la gente reconoce ay que pasa si en tu casa se nos dice que no me quiero oír que tu cara se ve diferente que te estás así que te hiciste que eres más joven y yo creo que dios nos está preparando para algo grande usted decía pedro yo veo que esto va en aumento y yo no lo había notado tanto pero me lo hacen ustedes saber entender lo que dios ha cambiado hasta nuestro estilo de compartir el mensaje y yo creo que esto es de dios porque siempre pone la palabra precisa para el momento preciso y antes de que eso termine yo quiero invitarles a que hoy es 26 pero el mundo de un mes el domingo 25 de agosto dios nos preste vida estaremos este termino una celebración especial en fuente de vida viene un evangelista de inglaterra a a nuestra iglesia ellos este trabajan con un pastor conocido que se llama rena rocha este hermano de uno de nuestros congregantes que él es pastorea en una iglesia hispana en los estados unidos en kentucky y ellos se conocieron y dijeron pues vamos a predicar el evangelio donde vamos así como donde vamos pues ahora tenemos oportunidad nos vamos a preguntar no ah pues vamos a morelia vamos a fuente de vida morelia wow o sea les dices por qué nos eligió dios por qué nos da gracia adelante de esta gente pues yo creo que dios tiene un plan si y entonces enseñanza y este nuestro servicio general de las doce ellos van a estar allí si y usted sabe inglés véngase si no sabe inglés se lo traducimos yo creo que este este rene ya es muy bueno tiene más de veinte años o quince años por allá de de este de medio gringo si entonces les invitamos desde ahora les exponemos en porque yo creo que se va a llenar nuestra clase ya no le no le queda mucho espacio los domingos así que por favor anote ahí en su agenda ese domingo voy a ir a la iglesia y llegue temprano y llegue temprano llega la hora de la enseñanza porque desde la enseñanza va a estar esto magnífico si y algo tenemos que hacer también un pastel o no sé qué vamos a hacer porque sé que dios es el que está obrando su perfecta voluntad y bueno pues nada más leer isaías cuarenta y nueve veintis para que usted no se sienta triste porque dice que a veces se siente uno bien triste porque los problemas nos pegan a nosotros y vemos que aquel que nos pegó se está riendo todavía híjole eso no 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 es el golpe sino la burla la risa la risa salvagónica que tiene aquella persona este me voy a contar así rapidito ya me están diciendo que ya se nos termina que este ya nos está diciendo con la piñata dale dale no no le diste una ya le diste dos le diste tres y tu tiempo se queda pero bien un día probablemente no usted lo sabe pero un día este yendo por una carretera nos pues salieron los maleantes y este y nos bajaron de la camioneta en la que nosotros íbamos y le dijeron antes que les perdonemos la vida les perdonamos la vida pero nos vamos a llevar su camioneta y se dieron vuelta y se llevaron nuestro camioneta nos llevamos camionetas y todas mis cosas ahí mis sacos mi biblia ay va una biblia o este si a alguien se le ocurre hacerle un regalo a su pastor de una hallman muy bonita gran letra grande de allí empecé a agarrar esta otra vez porque ahí se fue y no me acordaba de ese y se fue también una camisa de los pumas por si a alguien entonces este bueno ya no les cuento eso el caso es que cuando se dio la vuelta mi esposa si si dijo Dios tú eres nuestra justicia ¿eh? también nos tomamos con calma bueno nos damos mucha calma nos pusimos a chillar por la tuya llorábamos luego le decimos señor perdónos por estar llorando tenemos a ti pues suple las necesidades ya por cierto y llegamos a donde íbamos el caso es que le haga ahorita lo que le dije 49 26 dice ahí es ¿qué dice? y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerán todo hombre que yo soy el señor tu Dios soy tu salvador el salvador tuyo y tu redentor tuyo el fuerte de Jacob ok lea a usted porque yo creo que lea también para que y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerá todo hombre que yo soy el señor soy salvador tuyo y redentor tuyo el fuerte de Jacob yo soy tu redentor ya dejamos en paz esto ¿sabe por qué? porque Dios es nuestra justicia si queridos amigos gracias por haber estado con nosotros un mensaje final que puedas decir realmente acércate a Dios todos tenemos problemas todos tenemos necesidades pero tenemos el que nos puede ayudar el que nos puede salir el que nos da la respuesta solamente tenemos que estar bajo su cobertura tenemos que acercarnos a él y clamar a él y después de clamar esperar la respuesta de él pacientemente porque tengo tengo por cierto que él te va a responder y te va a dar salida para la situación a la cual tú estás pasando solamente acércate a él cree en él y confía en él Dios te bendiga gracias dice la palabra de Dios en Éxodo 14 14 Dios peleará tus batallas y tú estarás tranquilo cuéntale a tus problemas o dile a tus problemas lo grande que es tu Dios porque para Dios nada es imposible y nada es difícil para él y clama a Dios y de él te responderá oramos por ustedes oren por nosotros también la situación no es fácil necesitamos de sus oraciones y también de sus ofrendas su apoyo económico si usted lo siente en el corazón si no lo siente gracias de todos modos Dios le bendiga y yo sé que Dios es tan maravilloso que vamos a salir de esta situación ya después le contaré cuál es el problema en el que estamos pero Dios es nuestra justicia y si Dios nos puso en esto Dios nos va a sustentar y lo va a hacer a través de personas como usted mientras tanto dame un favor sonría porque la vida es bella pero en Cristo Jesús hasta mañana por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible es tiempo de despertar por ahora damos fin a nuestro espacio pero regresaremos en nuestra próxima emisión espera la es tiempo de despertar es tiempo de despertar de despertar